Hola amigos, bienvenidos a este canal. Antes de comenzar con el vlog del día de hoy, quiero presentarles al patrocinador de este video, que es la M12 Pro Plus de la marca GD, que ustedes son testigos que en esta familia ya tenemos como tres meses más o menos usándola. Y les quiero anunciar que se viene el Prime Day de Amazon y obviamente vamos a tener una súper oferta con esta robot aspiradora que tú no te puedes perder. Está de maravilla, de ensueño, y ahorita te voy a enseñar todo lo que esto puede hacer. Así que recuerda que te dejo mi código de descuento aquí y en el primer comentario para que si gustas checarla, aproveches la oferta de Prime Day que se viene para que puedas obtenerla. Y si aún lo estás pensando, pues mira lo siguiente. Cuenta con una potencia de succión increíble que limpiará fácilmente a la primera cualquier desastre que encuentre en su camino. Además de tener tecnología de cero enredamiento de cabello que previene que este se enrede en el rodillo ya que lo lleva directamente a la canastilla de almacenamiento. Cuenta con dos discos giratorios, uno de ellos se alarga para poder hacer una limpieza mucho mejor en las orillas y esquinas de tu hogar. Además de que tú también la puedes programar solamente para aspirar si no quieres trapear. Una vez que ha terminado el ciclo de limpieza, regresa automáticamente a su base a descargar todo lo acumulado en esta bolsa que por cierto es de muy buen tamaño y no te tienes que preocupar de estarla cambiando constantemente. Finalmente lava y seca casi al 100% los discos giratorios. Después debería escuchar todo esto. ¿Qué dices? ¿Te animas? Bueno, pues te dejo toda la información y mi código de descuento aquí en el primer comentario y cajita de información. Así que recuerda y aprovecha la oferta de Prime Day con esta aspiradora robot, la M12 Pro Plus de la marca Giri. Hola amigos, buenos días. ¿Cómo están por estos rumbos? Estamos muy bien. Ya nos vamos para llevar a los niños a su campamento. Son 9.30. Así que vámonos chicos. Todavía sigo agripada amigos, pero en lo que cabe bien. Échale baby, échale. Ya salió. No, 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 no me da pena. No, 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 ya salió. Jace grata. ¿Eso? ¿Eso? Sí. I call dibs. No, es para мо niño. Daciuerdo si poques. Hermano, que alguien puede hacerlo. Ok. ¡Vım! El amor es bien feliz con su culo, amigos. Yo por esa cosita lo hubiera bajado, pero ok. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Amigos, pues ya estamos a punto de llegar a dos minutos y miren qué bonito se ve aquí este caminito con tantos arbolitos. Oh, sí, ahí dice. Justamente, miren, bueno, ahí. Creo que sí alcanzo a ver. ¡Qué bonito se ve! Miren a Ryan y Arles. Esta es la Universidad de Arkansas. Para que si ustedes quieren venir a estudiar aquí en un futuro. Y ahí está el estadio. ¡El estadio! ¡Miren! ¡Guau! ¡Oh, Dios mío! Está grandísimo. I mean, it's really not that big. ¿No? Compared to others. Oh. Pues a mí se me hace súper bien. ¡Los puercos! ¡Órales! ¡Ay, mis niños! Ya me hago verlos en la universidad algún día, ojalá. No estoy aquí. Hagan una carrera. ¿Nosotros vamos a tener esa dicha? No lo sé, amigos. No lo sé. All right. Ni sé que no. Ya, mis amigos, ya me están anticipando. Pero, bueno, nosotros los vamos a seguir motivando. Ya ellos decidirán en un futuro, ¿verdad? Pero Dios quiera y sí. Pero si no es así, bueno. Ya es responsabilidad de ellos. Ok, creemos que es para este lado, pero no estamos tan seguros. Así que, vamos a ver. Orion? Orion, ¿habías aquí antes? Ok, primer. Timer. So, the most important thing is your lanyard. So, you're going to want to wear your lanyard at all times. On your lanyard, it has your name tag. And it also has this gold key. Opens and closes your dorm room. And then, this black fog here. So, at night, and I took out to bed here. All the exterior doors are automatically locked. So, this fog here, there's a scanner. It unlocks the outside door. And then, some of the elevators also make you use the scanner to get in. So, you're going to have to go. Una vez que ya le habían entregado su gafete, le indicaron el número de su habitación y el edificio donde se encontraba su habitación. Así que también nos dieron indicaciones de a dónde teníamos que seguir ahora para seguir el procedimiento de registro. Y bueno, pues después de aquí nos mandaron a bajar una aplicación. Bueno, a él tenía que bajar una aplicación de su teléfono para estar informado de las actividades que se iban a hacer durante el día. En este campamento no le recogieron el teléfono. Él tenía que tenerlo pues para mantenerse informado acerca de las actividades. Y también a nosotros como papás nos indicaron que podíamos bajar la aplicación para que así también supiéramos lo que ellos hacían cada día. Este ya una vez que hicimos lo de la aplicación, entonces fuimos a que se registrara para una audición que él iba a tener. Cosa que pues yo honestamente no sabía. La única que el único que sabía era el amore. Y bueno, pues entonces nos dirigimos a este lugar para registrarlo. Los registros eran por instrumentos, pero como ustedes pueden ver, ahorita estaba vacío. Llegamos a buena hora. Así que con cualquier persona de las que estaban del otro lado podíamos pasar y ellas te registraban. Pero si hubiésemos llegado y esto estaba lleno, teníamos que ir a donde estaba el área de las trompetas. Pero les repito, pues aquí estamos en saxofón creo. Y ellos nos dijeron que ellos nos podían ayudar porque pues no estaban nada ocupados. Mientras estábamos ahí, de repente volteamos amigos y ya estaba lleno. Al parecer llegó, llegaron unos autobuses del distrito escolar de Oazo. Y no, pues esto se llenó. Ya de aquí nos fuimos a... El siguiente paso era recoger su playera que iba a tener que vestir durante su estancia en este lugar. Y bueno, recogimos su playera y finalmente ahora sí nos fuimos a su habitación para saber en dónde le iba a tocar y todo ese rollo. All the way to the top. Fourth floor. What, fourth floor? Yeah, all the way to the top. Alright, cool. Well, I can just wait in here and not do anything. Basically. It's kind of stuffy. Interesting. ¿Trajiste un libro para leer? No. Of course not. Respectfully to Marlade. It's the book. Pues amigos, ya salimos de la habitación de Orion y ahorita vamos a ir a comer algo. No sé exactamente qué es lo que vamos a comer. Slim chickens. Oh, Slim's chickens. It's kind of like kings. Oh, ok. Este, ¿y qué les iba a decir? Ya se me olvidó. Orion. Oh, Orion tiene audición a las 2.20. Y los papás nos podemos quedar, pero para su fortuna de Orion, porque no quiere, amigos. El amor y yo no nos podemos quedar, porque tenemos que llevar a Arles a las 3. Bueno, tenemos que estar ahí con Arles a las 3 y algo, para dejarlo. Y estamos a una hora y algo de aquí. Entonces, pues sí, nada más lo vamos a dejar. A mí sí me hubiera gustado quedarme a la audición. Pero sí les dije que tenía que hacer audición Orion. Yo creo que para ver en qué grupo lo colocan. Y este... I'm sure he will keep us updated. ¿Quién? Orion. Oh, sí, sí, es bien, bien, bien bueno para mantenernos informados en todos, como todos sus campamentos a los que se va, ¿verdad? Bueno, en los campamentos de Scouts yo tengo, sí te doy la razón, porque ahí usualmente nunca tienen señal. Pero en el viaje que hiciste, ni siquiera nos escribías. Entonces, pues, sé que nos va a tener muy bien informados en este. Pero anyway, pues vamos a ver en dónde se queda. Y, pues sí, vamos a comer y luego regresa y ahora sí nos vamos nosotros con Arles. Pues amigos, terminamos aquí en Subway. Porque es lo que aquí estos niños querían. Así que yo me pedí un wrap. Está rico. Y el Amore, porque está a dieta, se pidió un... Un sándwich pequeñito. ¿Cuánto? Pero el pan es el que cuenta. One foot long. Un pie de largo su sándwich del Amore. Nada más, amigos, ¿eh? Porque está a dieta y se está cuidando su colesterol. Ahorita ya estamos en busca del edificio donde va a tener su audición Orion. No estamos muy seguros cuáles. Estamos buscando. Así que nos han mandado de un lado para otro. Y vamos a checar aquí a ver si aquí están. Porque están divididos por instrumentos. No hay que decirle. 4th floor, 5th floor. Oh, sorry. Can I close it on somebody? Yay. Mm-hmm. ¿Qué es eso? Trompets 5, 7, 5 All the way down Oh, aquí Trompets Ok, you're done for about 20 minutes So you can go to the main room What's the main room? The main practice room The best way to get there is to head down this way And then make that ride And you'll be able to get there Ok, thank you But this is... Ok, we've already reached the summer camp of Arles, friends Después de dejar a Orion Thank you No problem Good Good Who we got here? Atlas, huh? How are you doing buddy? Good We're excited to have you here And then have a good time Atles 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 So, here We were waiting for him to go to check that And then After this We came to the medical area For if he was taking some medicine And all that And as it wasn't the case We're already headed to what would be his cabin And to meet the person que iba a estar en el grupo de él. No, no, no. No, no, no. That's fine. Okay. That's all the bravo, okay. What time did the evening festivities begin? Well, officially, I think registration is from... ... Gracias.